Bienvenidos un día más a Assassin's Creed Odyssey, comenzamos los DLCs, ayer concluimos la historia principal, hoy toca comenzar la historia del legado de la primera hoja o al menos así creo que se llama, es que no pone el nombre tío, pero más o menos creo que se llama así ¿no? el legado de la primera hoja o algo así Vengan los jinetes, Alexios se enfrentó a una nueva y monstruosa amenaza, una organización terrorífica que se hacía llamar la Orden de los Antiguos Los Templarios básicamente, porque el culto no es... sí pero no, creo eh, de hecho creo que la Orden de los Antiguos serán los asesinos, no sé, ahora lo averiguaremos Por cierto, me he puesto en el barco, esto es como si una curiosidad, pero ya digo que yo los 5 minutos que he estado viajando Paz, al empezar de cerca Me he puesto a los 4 familiares y hablan, vale, tanto el rato que... por ejemplo Deimus, se llama Deimus aquí, pero bueno, es Cassandra ¿no? Dice, a mí nadie me da órdenes, no sé qué, bueno, esto ha sido hace... justo antes de empezar el vídeo, digo, bueno, 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 y dice, si me vomita alguien encima lo mato Y dice Alexios, me parece justo, joder tú Vale Y no hay más... no hay más secreto, estamos en Macedonia, vale O sea, aquí es donde tuvimos que venir... para... algo, no me acuerdo para qué O sea, esto no está hecha ni la atalaya, o sea... ¿Cómo se llama esta...? Raíces de un imperio... Pues... no sé, para algo fui, pero no sé para qué Pararemos aquí A ver... ¿Qué introducción nos hacen al DLC? A ver qué introducción nos hacen al DLC Tengo curiosidad, tío, por favor, que sea interesante Que tenga una trama... buena, ¿no? Como la historia principal del día de hoy, sí, que está bien, pero yo qué sé, tío, ¿sabes? A ver si los DLCs... le dan ese toque que ha faltado de presente ¿Tan desesperados estamos? ¿Ahora hacemos mudanzas? ¿Eh? Es que tiene un montón de cosas Y es trabajo, ¿eh? Unos cuantos drag más nunca le han hecho daño a nadie A veces las cosas más sencillas merecen atención ¿Y la peña ardiendo? Esto se merece mucho más mi atención Con Bernabás Hombre, raro es, ¿eh? La verdad Llega a la aldea en llamas ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! No es mi aldea, de modo que no es mi problema No sé qué más esperabas que dijese Pero esto es DLC de verdad Comenzamos a... bueno, a ver, vamos a esperar a ver cómo comienza el DLC, tío Yo sé que va... hay un jambo, hay un viejo que lleva una hoja oculta Eso es lo que me interesa a mí ¿Por qué atacan la aldea? ¡Son inocentes! Tachán ¿En serio me vas a explicar lo que es una zona restringida, tío? ¿Sabes? A este nivel, mira, marca enemigos... madre mía ¡Hola, tío! O sea, llevo 40 o más de 40 horas jugadas, tío Casi 50 horas y me vas a decir a mí... ¿Te puedes saber qué ocurre? ¡Hala! ¡Huye! ¿En serio? ¡Oyeme! Si, pues no te... no te adoro mucho la furia Venga ¿Vale? Mata a los espartanos que quedan Este sonido nunca se lo habíamos escuchado En todo el ojo, bro ¿Cojones? ¡Eres más bajo de lo que cuentas, portador de la vida! ¡Buah, menuda me ha dado, ¿no? A ver, se ha matado a Minotauro He matado a un Cíclope y a Medusa ¿Queréis que no os puedo matar a vosotros o qué? Ya, casi Ah, pues si tienes un poco de frío No querías agua ¿Estás qué? Es que no te he oído bien Hombre, la verdad es que el DLC empieza más raro de lo que pensaba Yo digo, empieza con una cinemática ¿Quién me ha salvado? No lo sé, una asesina Los espartanos están masacrando a todo el mundo Hay que detenerlos Pues let's go Me han enseñado el nivel de búsqueda y todo, pero ¿hola? Ajá Me vuelvo a poner, madre mía Me pone lo de los mercenarios, ¿sabes? Como si fuese nuevo jugando Portador del Águila Llámame Alexios Me llamo Nima Me han llamado Portador del Águila ¿Cómo saben quién soy? No lo sé, pero lo que está claro es que están buscando algo Si alguien se llama Cazador, debería sonarme Como esté aquí, podemos prepararnos Tengo que proteger a esta gente El mandamás de la orden pasó por aquí matando a su antojo Ha dejado un rastro Lo seguiré Gracias, Alexios ¿Por qué? Por ayudar Cuando nadie más quiso Hombre, sé que lleva ropajes, ¿no? Muy... ¿Quién se quiere pegar conmigo? ¿Pero qué haces aquí, tío? Y son todos tías, tío Los mercenarios son mercenarias todas, tío Ah, flipado Compadre, que se os da la mano y me cogiese el brazo ¡Vamos! 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 Venga, 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 putita, ven, ven, eh, eh, casi, incluso infligiéndole daño se ha curado, tío. Es que ni en los DLC me dejéis en paz, tío. Ah, cállate, anda. Toma por el culo, tío. Corona de Perseo, ¿qué me estás contando, bro? A ver, ¿eso? Inventario. Corona de Perseo. Me bloquea la mitad del daño, eh. Oh, bro. Está guapo, eh. De hecho, creo que tengo la equipación entera, ¿puede ser? Creo que en el barco tengo el resto del equipo. No estoy seguro. Tengo algo de Perseo más, creo, en mi inventario. ¿Puede ser? No. Hombre, pues a mí me mola, eh, llevar la corona esa. Ya te lo digo yo. No dejaron a nadie vivo. No se merecían esto. Los cadáveres continúan hasta el río. Madre de Dios santo, tú, pero... Espartanos muertos. Y más en el río. Debo encontrar al responsable. Hombre, a ver. Hemos tenido que matar espartanos. O sea que a lo mejor... Quien los ha matado... No saben los persas quién soy. A lo mejor quien los ha matado es bueno y no malo. Zona de investigación. Muertes limpias. Estos persas no se lo esperaban. Hoja oculta. Madre de Dios. Ojalá, tío. No me van a dejar llevarla. Debo ir por buen camino. Pero solo con verla ya estoy feliz, tío. Solo con ver una hoja oculta en este juego ya estoy feliz. Dime que sí, por favor. ¡Ojo! Ha sonado, ¿eh? Ha sonado. Ha sonado hoja oculta. Oh, mamá. La misma que vamos a usar en Valhalla. Tío, si se parece que se ha hecho, tío. ¿Qué haces, tú? Wow, wow, wow. Cúrate, bro. Se queda de pico, se ha desmayado. Pues cerró el plio, gente. Me ha dado el atún, ¿eh? Me ha hecho un pedazo combo, tío. Menudo pedazo combo me ha hecho, tío. Menudo pedazo combo me ha hecho el tío. Sí, señor. Sí, señor. A ver. No puedo lanzarme tanto como he hecho, ¿eh? Porque si no me va a enganchar, me va a hacer el combo ese. Y es que te quita toda la vida, tú, ese combo. Guardias. Debo ir por buen camino. Aunque salta con la espada, pero suena el que saca la hoja oculta, tío. Míralo, ¿eh? Tiene cara de Ezio, tío. Yo lo veo y digo, uff, cara de Ezio. Ojo, ¿eh? Ojo, porque... No sé qué coño es, pero... Sabe hacer buenos combos también, sí, señor. Espera, dé claro. Si me pongo la explosiva, ¿qué? Oh, 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 oh. No, por favor Estás a punto de morir Bueno, no vas a morir, supongo Serás como el prota del DLC, pero No de que lo veamos a jugar, pero sí como El motivo, ¿sabes? ¿Qué hace? Tío, ¿puedes? Así me gusta Ojo Mira que le quedan al cabrón, eh Bien, bien, bien No, padre Nima, ¿qué estás haciendo? Es el portador del águila ¿Este es tu padre? Portador del águila Tenemos que irnos, Nima Van a venir más soldados Estaremos debajo del arco de piedra Búscanos ahí Ojito, eh Por fin vemos una hoja oculta, tío Ubisoft presenta Ojo, esto no me lo esperaba yo, eh El legado de la primera hoja Capítulo 1 A la caza Ojo, cuidado Ojo, que no me lo esperaba, tú Una intro y todo Muy bien, ¿no? Con intro y todo, tío Sí, señor ¿Quién te lo iba a decir? A ver, que ha sido una intro Ya ves tú, ¿vale? Pero... ¡Ahí a Adalaya! ¿Aquí? ¿Qué? No es la primera aldea que atacan La presencia de la orden está creciendo en la zona Razón de más para pasar desapercibidos ¿Y dejar morir a gente inocente? Con capucha y todo Fui yo ¿Más secretos que quieras compartir? ¿Vosotros sabéis qué pasa aquí? Los persas que comandaban a los espartanos La orden de los antiguos Una poderosa organización secreta Que ha controlado Persia durante el reinado de incontables reyes Una organización secreta Tenemos varias por aquí Ya te lo pregunté cuando intentaste matarme ¿Quién eres? Darío No me basta con un nombre Se lo ha ganado Siempre ha existido gente sedienta de poder y control Y siempre ha habido gente dispuesta a enfrentarse a ellos ¿Y cuál eres tú? Te voy a contar la historia del gran rey Jerjes Con flashbacks y todo Ojo Está currado Bueno Lo hubiese prefirido calvo Sería más Jerjes de 300 Pero vale Te lo compro Está bien Se viene esta la cara de Assassin Dime que sí, tío No, no tiene hojas ocultas, tío No, no tiene hojas ocultas, tío Nada Vuestras muertes no significan nada La orna es superfícila ¡Pum! ¡Ojo a Gul'da! ¡Ooooh! ¡Sí, señor! ¡Totos, brother! Pudieron protegerte ¡No te mire! ¡Oh, sí! ¡Sí, señor, tío! ¿Lo ves esto? Ya me llama muchísimo la atención ¡Olé, tú! Se cargó a Jerjes Nos persiguen No te encuentras con historias tan apasionantes todos los días No la cuento todos los días Pero la orden está aquí Quemando aldeas y asesinando a gente inocente ¿Qué pueden estar buscando? A nosotros no, seguro Hace tiempo que la orden de los antiguos nos perdió la pista No, el cazador va a por ti A por ti y a por los que son como tú Los mancillados Y ahora toma una decisión Lucha contra ellos o desaparece Padre Necesito más información A lo mejor Nima puede darme alguna respuesta El orgullo de León Orden de los antiguos La orden de los antiguos ha llegado a Grecia con el propósito de matar Al portador del águila Selecciona su emblema en la esquina inferior derecha para ver su organización Bueno, este es el culto, ¿vale? Que bueno, pues ya en algún momento Me los iré matando, ¿vale? Porque es que claro, hay muchos ¿A ver si encontramos uno? Mira, este por ejemplo El miembro del culto es un líder que se enfrenta a una rebelión en Delos Ayuda a la gente de la zona ¿Qué pasa? Tienes que ir a Delos A hacer misiones secundarias Hasta que aparece el pavo, ¿sabes? En una misión y tienes que matarlo Y son casi todas así, tío Mira este Hay información sobre el miembro del culto En una mina de plata enática ¿Sabes? Y tienes que ir A ver Pues si son pocos estos, ¿no? El mago es un cazador de mancillados No me digas Si quiere venir a por mí Han visto a un miembro del orden de los antiguos En la triple península calcídica de Macedonia Es por la región, ¿lo ves? Es que... No, no, por favor No empecemos con esto O sea, que haya misiones coherentes Capítulo del legado Vale, la del Atlantis Se va afuera De momento, ¿vale? Misión del legado Más preguntas que respuestas Habla con Nima Sí, hay un... Sí que hay una misión de matar a los siete Son siete, ¿verdad? Podemos confirmar, por favor Radio, me confirmas Dos, cuatro, seis, siete Muy bien Esa va a ser la misión definitiva Y ya me la pones en la cara, tío No sé, tampoco ¿Sabes? Tampoco me mola Esto que tiene la habilidad Racha Asesina Encadena a un enemigo más Interesante Ya veis que tengo la vara de Hermes Trimegistro Vale Me molaría ponerme de Assassins, tío Ahora que estamos con todo el rollo este ¿Sabes? Me molaría bastante Si me lo permitís ¿Tampoco te creas tú que tengo? Oh, ese está guapo, eh Armadura de Asesino Se hace llamar así, eh Armadura de Asesino ¿Pero será Armadura de Asesino de verdad? Es que si se llama así También habrá Capucha de Asesino No lo puedo saber Capucha Con su variación de tapar la boca también Oh, qué guapa Ya está Me ha gustado Hombre, está chidísima, tío Está muy chida Ahora, la parte de abajo Guerrero de Persa Conquistador de Ares Héroe de Guerra Espartano De Semidios de Ares Rastreador Conquistador Héroe de Guerra Cinturón Asesino Cinturón Asesino Vale Espérate, de este me han dado algo Hendidas Detenienses Vale Todo esto fuera, la verdad Vale Ahora También tiene que haber de asesino Nocivas Que son malas Inmortal Conquistador A lo mejor hay un traje entero de asesino, tío Y lo tengo A verlo lo hay, vale Pero que lo tenga Botas de viaje No me gusta Campeón Aquiles Mercenario Esas me gustan A no ser que encuentre ahora Espartano Espartano Hundidas Ateniense 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 El otro día Sí que había de asesino Sí que cogimos uno Que lo rompí Porque bueno Era morado Es este creo No Era este Este, este, este Hostia Hostia que guapo Vale Sí o no Vamos a intentar Llevar ese rollo Ya que estamos En un DLC de asesinos Escúchame Tengo al mercenario Aquí al lado Tío Pero al lado Mira A 40 metros Tío Eh 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 Que es esa misión Tío Ahí Veis que hay un símbolo Totochísimo Dices tú Madre mía La misteriosa orden De los cazadores Llegó a Macedonia Para dar con el Con el paradero De Alexios Y eliminarlo Sin embargo Cuando él descubrió su plan Los cazadores Se convirtieron en presas Solo por ver Que es esa misión No No es esa Debo encontrar Anima Si lo es No es esa misión ¿Y qué es eso tío? Tengo que ir a verlo Chicos Vete por allá Toma por culo Te voy a matar Eh Bueno Vienes a comerme Mira Si te digo lo que vienes a comerme No me va a dejar Tío Mira Que tengo aquí Algo para coger Es un mierda Bro Me ha quedado Un mazo de vida Pero a nivel De que estoy muerto En cuanto lo mate Pago la recompensa Para que no vengan más Va tío Te lo digo Eres una mierda Sois todos tías Tío O sea Es que esto ya no me cuadra ¿Sabes? Es como No Y fuera coñas ya ¿Vale? Ya no cuadra ¿Por qué? Cuando sacaron Valhalla Cuando Bueno Cuando sacaron Cuando mostraron La primera vez Sacaron al Al tío ¿Vale? Vale Dices bueno Sacan al tío Ahora solo sacan a la tía Ya no sacan al tío ¿Por qué? No lo entiendo Y aquí solo hay tías Al principio habían tíos Pero es que ahora son solo tías Las que vienen a por mí Es en plan Cállate de la boca ¿Sabes o no? Es en plan Déjame en paz Unos lobos No se dan demasiado problema La ciudad de los lobos No da misión Pero eso no está aquí ¿Eh? ¿O sí? No Es como una misión Que está en otro lado Pues No me mola el rollo De que esté en otro lado Esa misión está En mundo y personajes ¿Lo ves? Bueno vale Me la marcas Entonces me callo Porque me la marcas Vale Entonces bien ¿Sabes? Si me lo marcas bien Entonces sí Entonces me tengo que callar Porque me marcas Que es del legado Por cierto Antes de que se me olvide Voy a pagar la recompensa Y que así me dejen en paz Vale A eso voy Se quejarán ¿Eh? Me vesto igual que ellos Y todo Me falta la hoja oculta La verdad Estaría Interesante Pero bueno En Valhara Tendremos ojo oculta Encima como la del tío ese Que es frontal No No trasera No es oculta como tal Alexios ¿Qué estás haciendo aquí? Eso mismo iba a preguntarte a ti Cuando necesito ordenar mis pensamientos Hacer algo práctico me ayuda ¿Te gusta cazar? Sí Y por aquí suele haber ciervos Si te pareces a Darío Apuesto a que te manejas bien con el arco Más o menos Modesta Estaba a punto de empezar ¿Quieres acompañarme? Sí, claro Me encantaría A ver si lo haces tan bien como parece ¿Cuántos ciervos crees que puedes cazar? Pues vamos a ver Los ciervos suelen estar por ahí Coño ¿No son estos? Darío lucha muy bien Seguro que entrena mucho Cada día siempre Parece mentira ¿Has oído eso? ¿Qué? No, no Se llena algo de ruido Cinemática Hay las pantallicas No nos libramos de ellas ¿Qué pasa? ¡Shh! Hazme caso Mira ¿Un jabalí? ¿En Macedonia? Algo casi inaudito Delicioso Y tanto No hagas ruido Te va a oír Casi puedo saborear Tachán ¿Dónde vas, crack? ¿Qué pasa? Menuda le he dado, ¿eh? Con la lanza Válgame tú A ver Joder Es que las pantallas No me acostumbro, tío A ellas, de verdad Yo pensando Guau Ahora en los DLC Ya no habrán pant... También hay pantallas de carga Sí, señor Así todo está mejor siempre ¡Qué bien cocinas, Nima! Esto es digno de los dioses Es una vieja receta familiar Si te oyese Mi abuela estaría encantada Debemos cuidarnos Como dioses Cuando podemos ¿Qué? ¿Dioses? Podemos fingir un rato La verdad es que Soy un mistios Cazo para comer Como tú Trabajo a cambio De dragmas Como tú Y vivo en los caminos Como tú Pero yo he visto Al portador del águila Tus hazañas Son dignas de contar Después de lo que pasó En Macedonia Supongo que no puedes Quedarte aquí No lo sé Siempre hemos huido Desde que era pequeña Mi madre siempre encontraba La manera de mantenernos Cómodos y calientes Ya fuese en una cuneta O en alguna cueva perdida A salvo Como si tuviésemos un hogar No sé Si volveré a sentirme así Alguna vez ¿La habéis perdido? Hace años Igual que a mis hermanos La orden La última vez que nos vimos Fue la última vez Que vi a mi hermano En Atacas con vida ¿Y tú? Cuéntame algo De tu pasado Yo tampoco llegué A tener un hogar Crecí sin nadie Que me cuidase Con la esperanza De encontrar un sitio Donde sentirme Como tú decías A salvo Sigo buscándolo Pero bueno Tampoco creo Que exista Nuestro pasado Nos moldea Pero no nos define Pero porque dice eso Se supone que esto viene Después del final De la historia Tío Él ya tiene su familia De hecho En el barco Están todos ¿Sabes? En el barco Está Cassandra Mirrina Stentor Y Y el lobo Le digo el lobo Porque nunca me acuerdo Como se llama Es que no sé Por qué dice Que aún está buscando Un lugar Pero bueno No sé No hay que hacerle Mucho caso A lo que dicen La verdad ¿Y dices que son persas? Darío asegura Haber matado Al mismísimo Jerjes Y tú vas Y te lo crees Claro Sí Me lo creo Ninguna de las mentiras Que pudo haber contado Habría sido tan increíble Una mentira Digna de dolos Ya no sé Qué creer Darío dice Que la orden De los antiguos Ha venido A buscarme La nota Que encontró Hablaba de otros Entonces Hay más Como tú Si hemos De creerle Sí Pero ¿Quién me asegura Que Darío No trabaja Para el culto O la propia orden Te ha dicho Que dicen de ti Que eres un gran guerrero Tal vez quiera tu ayuda Para luchar contra la orden Si no es uno de ellos La pregunta es sencilla ¿Confías en él? Tiene una hoja oculta Yo confío Confío en Darío Es misterioso Pero no miente Me parece que vas a tener Que volver con esos persas Si quieres llegar A comprender Lo que sucede Darío me oculta algo Eso está más que claro Cuidado entonces Asegúrate de que lo que oculta No sea una trampa Tendré el mismo cuidado De siempre Eso es lo que me preocupa Carnet de jabalí Objeto de misión ¿Y pa' qué? Ojo que es el nivel 51 ¿Eh? Varias misiones aceptadas ¿Por qué? Pues de... No Vale Por cierto Hay algo que no os he enseñado Ahora que ya soy nivel 50 Se me ha abierto esto Que puedo meterle puntos a esto Para hacer Por ejemplo Asesinato Pues hago más daño Cada vez que se ralentice el tiempo Defecto de... ¿Eh? Daño de efecto del Debilitamiento por veneno Todo ese rollo ¿Sabes? Más adrenalina por impacto Pero bueno Aún falta porque rellenemos todo esto O sea que yo no sé ni por qué me ponen eso Sí, aquí faltan un montón O sea, realmente aquí hay 50, tío Ahora que me pongo a pensar Debe de haber 50 de verdad O sea, hay 1 1, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sí, puede ser 11, 14, 17 20, 23 25, 26 29 30, 36 No 30, 33, 36, 37 39 40 44 47 47 Sí Hay 50 ajustos, tío Sí, sí Vale, pues lo dejamos por aquí Mañana más Bueno El comienzo del DLC me ha gustado La verdad Que hayamos tenido ya un enfrentamiento Con un asesino Ahí con la hoja oculta Bueno, no se llaman asesinos, ¿no? Pero Pero, coño Es la primera hoja oculta que vemos En todo el juego Y parece ser que es la primera hoja oculta de verdad En la historia Así que Si os estamos hablando de este DLC Del legado de la primera hoja Dejad un buen like Suscribirse Y nos apoyad la serie Para que sigan viendo series como este Nos vemos mañana Con Alexios